Ni sé qué dijo la dirigente de Barrio de Piedad, sino... Dijo que era mejor no estar en las calles, que no hay que estar en las calles, y ella dijo que más que nunca hay que estar en las calles. No, yo lo que digo es que entiendo el reclamo de la calle, entiendo que la gente salga, porque entiendo que hay una situación de mucha complejidad. Lo que digo es que cuando uno sale a la calle, el riesgo se potencia, porque uno no sabe cuando alguien en lo que es y pega un palazo de más y termina lastimando o causando un daño. Y la verdad es que la Argentina ya padece tanto que no es bueno que además tengamos ese tipo de padecimiento. Yo la verdad no quiero entrar en discusiones con nadie ni en debates estériles, porque la verdad es que ella como yo estamos preocupados por los pobres. Entonces, ¿para qué vamos a discutir entre nosotros? Lo único que estoy discutiendo es un método. Es un método. A mí no me preocupa... Mi preocupación no es que le compliquen la vida a alguien por estar en las calles. Mi preocupación es que haya una reacción que genere un daño que uno quisiera que no exista. Simplemente. ¿Y le parece que la emergencia alimentaria puede ser una solución en este contexto? Bueno, es una forma de dar recursos para paliar el hambre, que existe. Que lamentablemente existe. Pero no es la solución. La solución es que la gente vuelva a tener trabajo y tenga un modo de subsistencia más allá de lo que el Estado le da. ¿Y si usted es elegido presidente, ¿le preocupa el presupuesto para el año que viene? No lo he visto el presupuesto todavía. Hoy citea a los economistas para hablar un poquito de eso.